Como no señor, será un placer. Gustavo Schopp, ¿cómo le va? Otra jornada fría aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, con temperaturas que evidentemente nos ponen como tema de charla el tema del frío, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Volvimos a romper el récord ayer del año, 8-8 bajo cero la mínima. Hoy también otro tanto, así que vamos a ver después cuando la estación meteorológica local saque el valor a las 9 de la mañana, cuando lo publique. Porque, por ejemplo, hoy a las 5 de la mañana hacía 6 bajo cero, a las 7 de la mañana hacía 5 bajo cero. Así que vamos a ver el valor real después, o sea, el mínimo mínimo, ¿no? Exactamente. Quiero aclarar ese tema que siempre decimos a las 9 de la mañana, ¿por qué? Porque cada 6 horas, se llaman las horas principales, o sea, acá se hace la observación 24 horas al día en la estación meteorológica. O sea, todas las horas se toman registros de temperatura, presión, humedad, viento, y cada 6 horas son las 6 horas principales. En esas horas principales se toman los valores extremos, máximos y mínimos. En este caso de la temperatura, ahora a las 9 de la mañana corresponde tomar justamente el de la noche, ¿no? O sea, noche y madrugada. O sea, que vamos a tener el valor de la temperatura mínima registrada, que incluso se toma en un termómetro especial, el de mínima. Aparte del termómetro que tiene para medir la temperatura en forma horaria, hay un termómetro especial, que incluso no se congela porque está relleno el vulgo con alcohol. En ese termómetro, ahí queda registrada, queda indicada la temperatura mínima a la que se alcanzó. Correcto. Y ayer quedó registrado esto entonces de 8 grados, 8 bajo cero ayer a las 3.50, si no me equivoco. Exactamente. Según el dato que sacaron justamente a las 9 de la mañana local, era ese el valor de la temperatura mínima. Así que hoy vamos a ver, cuando saquen ese dato, que hagan la medición a las 9 de la mañana, ahí vamos a saber la temperatura de hoy. Por eso en este momento no lo sabemos todavía, porque no han hecho la observación, ¿no? Y estamos casi pisando septiembre, ¿cómo va a seguir el día? Casi, sí, bueno, pero por suerte esto ya entra a revertirse, ya esta semana sí, vamos a terminar el viernes seguramente a lo sumo con cero grados, pero ya, por ejemplo, para el comienzo, digamos, del fin de semana y la semana que viene, las temperaturas tienden a ascender, vamos incluso a superar los 20 grados a partir del domingo y en los días subsiguientes. Lo único que se ve una semana inestable, y acá podremos decir que empieza a haber buenas noticias para el sector agropecuario, ya que entre martes y miércoles se espera la probabilidad de precipitaciones, lo mismo que entre jueves y viernes también, habría otra probabilidad nuevamente de precipitaciones. Vamos a ver eso, después lo vamos a ir siguiendo la evolución a lo largo de los días, a ver cómo continúa esto, pero por lo menos tendríamos esa buena noticia para ese sector. Y para, digamos, así, en general, lo que sí podemos decir es que por lo menos se corta por unos días el frío y que vamos a tener muy buenas condiciones en cuanto a temperatura, ya que, como decía, vamos a superar los 20 grados de temperatura máxima la semana que viene, prácticamente toda la semana. Bien, realmente interesante, bueno, y bueno, el tema este otro de la posibilidad de que vaya cambiando esto tan seco que venimos atravesando, ¿no? Exactamente. Sobre todo en esta franja, hay una franja acá que atraviesa justamente, podríamos decir, el partido de Tandil, de oeste a este, que está bastante, podemos decir, más castigada que en otras zonas, porque cuando ha habido precipitaciones fueron bastante escasas en esta zona, y hacia el norte y parte hacia el sur y sudeste han sido mucho mejor, han tenido muchas mejores cantidades de milímetros, ¿no? Perfecto. Gustavo, muchas gracias por este informe. Mañana nuevamente vamos a estar en contacto, vamos a ir viendo justamente la evolución, si hay alguna modificación. ¿Cómo no? Estaremos nuevamente viendo a ver cómo evoluciona esto. Muchísimas gracias, Gustavo Schopp, con toda la información de meteorología aquí en Tandil Despierta, información que usted puede profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.